Logramos firmar un convenio general y un convenio anexo para las prácticas profesionalizantes, las pasantías de los estudiantes de séptimo año de nuestra institución que se realizarán en el mes de octubre. Nuestra institución es una escuela técnica agropecuaria y dentro del séptimo año tenemos el proyecto justamente de prácticas profesionalizantes, el cual se venía desarrollando y se sigue haciendo en empresas de nuestra localidad y en empresas de la región. Y surge articular con el nivel terciario, con el nivel universitario. Hoy estamos aquí firmando este convenio tan importante para una escuela del interior, para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de estar ambientándose, porque los estudiantes que van a venir a esta facultad son estudiantes que el próximo año tienen pensado seguir con la carrera de veterinaria. Así que la verdad que para nosotros es un gusto y es un honor que nos reciban como nos han recibido y de poder establecer este vínculo que seguramente la idea es que perdure en el tiempo. Por último, profesor, ¿son muchos los chicos que van a estar iniciando las prácticas en la segunda mitad del año? En una semana, a mediados de octubre, serían tres estudiantes y en otra semana dos estudiantes. Ellos estarían desde el lunes a la mañana hasta el viernes a la tarde aquí en la facultad y el instructor sería el profesor Juan José Buso y él dirá o establecerá cuáles son los entornos formativos en los cuales los alumnos realizarán las prácticas educativas en el transcurso de esa semana.